Eres una niña muy interesada por los deportes, específicamente en el baloncesto. Últimamente tus calificaciones han estado bajando, por lo que has dejado este deporte temporalmente. Por esto le has dedicado más tiempo al internet viendo películas de terror. La última película que has visto te ha dejado traumado, pero no le tomas importancia. Estos últimos días has tenido problemas con una compañera de tu clase, con día y día estos enfrentamientos han aumentado. En una de esas peleas que has tenido, tu compañera te nombra gorda y pretenciosa. Con toda la ira acumulada le exiges que se disculpe, luego de mucho tiempo. Tu inocente venganza a comenzar. ¿Invitas a tu compañera a jugar un rato al aula de clase? ¿Con qué pretenciosa? Eres una aventurera nata. Últimamente no has tenido ideas para poder viajar. Tratando de decidir estando platicando con tu mejor amiga, deciden ir al hermoso país de Panamá. Tú y tu amiga con mucha emoción llegan a su destino. Estando ahí deciden ir a visitar un bosque muy famoso y turístico con mucha emoción y cámaras con las que fotografiar hermosos lugares. Lastimosamente se les va el tiempo en esos hermosos paisajes, te das cuenta que está anocheciendo y no se ve mucho. Tú, con ganas de escapar de ahí te das cuenta que ya perdiste el camino de regreso. ¿Escuchaste eso? Primero de abril de 2014. Sendero del pianista, Panamá. Incidente. Chris Kremers y Lisa Amfrón. Eres un influencer famoso. Últimamente estás viendo como una aplicación peculiar se está volviendo famosa en las redes, pues esta te permite visitar lugares con una historia detrás. Tú y tus ganas de poder probar esta aplicación y mostrárselo a tus seguidores hacen que te la descargues y la pruebes. Tú y tus amigos, decididos a comenzar su aventura ven que la aplicación los redirige a un puente muy extraño. Pero, al estar en aquel lugar se encuentran confundidos, pues no hay nada. Investigando un poco se dan cuenta que hay una maleta con ropa. Espera, eso no es ropa. 20 de junio del 2020. Ubicación desconocida. Incidente. Una ubicación peculiar. Espera, abranla. Me y yo, me dijeron, ¿dónde vamos a encontrar nada? Abranla. Ooooooooh. Ooooooh. 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 Eres un mago y comediante muy famoso. Últimamente has tenido una buena racha puesto que has tenido muchas contrataciones. En estos días recibes una llamada que cambia las cosas, pues es de un show muy importante. Tú con mucho entusiasmo te dispones a practicar tus actos y ensañar tus diádolos, pero lastimosamente te has sentido muy mal de salud, sin embargo no le das importancia. Llega la hora del espectáculo, y como siempre asombras a toda tu audiencia. Hasta aquí. 19 de marzo del 1921. Londres, Reino Unido. Incidente. Tommy Cooper y el último show. Eres una mujer con ganas de volverte famosa. Últimamente has visto que está muy popular tomarse fotos con trenes en marcha. Tú, con esta gran idea le dices a tus amigas que lo intentemos. Puesto que quieres ganar un poco de reconocimiento. Estando en el lugar. Listas para poder lograr tu cometido esperas al tren. ¡Wow! Mira quien está ahí. Te posicionas para poder tomar la foto. 19 de octubre de 2011. Estados Unidos. Incidente. Una foto inolvidable. Eres una señora con una amiga muy peculiar. Pues esta tiene como hijo, un chimpancé. Con el cual tú te llevas muy bien. Últimamente te has quedado a cuidar al chimpancé por mucho tiempo. Un día como cualquiera, tu amiga te llama para que le ayudes a controlar a su chimpancé, pues este se ha salido de control. Al llegar a su casa te das cuenta que el chimpancé se ha escapado. Rápidamente te diriges a ir a llamarlo para que regrese hasta que... 16 de febrero de 2004. Connecticut, Estados Unidos. Incidente. Charla Nash y Travis, el chimpancé. Están por 911, ¿dónde está tu emergencia? Este es el 241 Rock, Rock, Crimin, Rose. ¿Qué es el problema? Send a la policía. Send a la policía. ¿Qué es el problema ahí? El chimpancé a mis amigos. ¿Qué es el problema con tu amigo? Por favor. ¿Qué es el problema con tu amigo? Necesito saber. Send a la policía. ¿Qué es el problema hasta que llegan ahí? Listen to me. Tell them to kill them, por favor. They're dead, Sandra. They're shooting at them already, ¿ok? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, ¿ok? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. He's not dead. He's not dead. Oh, God. Oh, God. Eres un joven desalojado de su departamento. Últimamente no has podido pagar el alquiler de tu departamento, por esto te mudas a otro lugar mucho más barato. Estando ahí te instalas y te acomodas. ¿Qué es ese sonido? Gracias a este sonido decides ir a averiguar qué es. Al llamar a la puerta de tu vecina percibes un terrible olor. Al reclamarle del sonido y el olor tu vecina te invita a pasar a cenar por las molestias. Disculpe señora, ¿y ese olor? 23 de julio de 2015. Uzur, Rusia. Incidente. Tamara Samsonova y su gran apetito. Eres una mujer mayor. Últimamente te has quedado sin empleo puesto a que te despidieron del anterior por recorte de personal. Luego de un tiempo has tenido la oportunidad de conseguir un empleo en una nueva gasolinera que abrieron en tu ciudad. Estos días te has sentido muy bien en tu empleo. Un día como cualquiera estás atendiendo a un camión. Que tenga buen día. Espera, ¿eso qué es? Primero de marzo del 2019. Michoacán, México. Incidente. Mujer ve un camión con cadáveres de niños descuartizados. Eres un integrante de una gran banda de Japón. Últimamente han tenido un incremento muy grande de shows. Esto te resulta ajetreado, pues tienes que ensayar. En estos días han recibido una invitación a un evento muy grande. Estos días has estado ensayando duro, pues estás muy emocionado por este concierto. Luego de mucho tiempo llega el gran día. Espera, ¿y ese sonido? 29 de julio del 2022. Hong Kong, Japón. Incidente. Joven integrante de la banda japonesa Mirror es aplastado por una pantalla.